¡Gol! 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 ¿Viste dónde la metió? ¿Viste dónde la cazó? Nacional 1, Peñarol 1 con la firma y el registro del Gaby Sedrés. Y llegó por la vía del fútbol por elevación. De Sousa sale al cruce de una pelota. Muy mal parado. Y Sedrés marca un volante. Con escaso ángulo. Dándole como venía después del pique. Todos van sobre Romero. Va al alto y deja desguarnecida su zona. Y Sedrés llega a espalda del lateral cuando Lembo intenta ya es tarde. Ahí tienen. Cuando Sousa sale y gana. Gira y mete en centro. Todos sobre Franco y sobre todo sobre Romero. Y después Sedrés con un tremendo remate. Formidable gol. No es lógica con el trámite del partido. Pero ahora sí. El clásico está en rojo vivo.